Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, en esta ocasión tenemos a Martin McFly de Volver al Futuro, así que comencemos. Y bueno pues este custom está basado en como lo vemos en la segunda película, creo que se mira bastante bien comenzando con el cabello que lo conseguimos de la minifigura de Han Solo. El rostro es de la minifigura de Spider-Man, hablamos de la versión de la serie de bolsitas de Marvel Studios, este torso no recuerdo muy bien donde lo conseguí, creo que es de algún set de Spider-Man pero ya estarán viendo una imagen y unos pantalones totalmente a solo oscuro y este sombrero que lo conseguimos del Spider-Man Noir, creo que se mira bastante bien, creo que si se parece mucho como lo vemos pues en esa película en donde tiene que pues pasarse desapercibido y se pone como esa ropa que no llame la atención. La verdad es que se mira muy bien, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.